Que quiera, Señor, confundir, en nombre de Jesús lo atamos y estamos fuera. Y declaramos el cerco tuyo de ángeles, el cerco de ángeles, el cerco de ángeles, para que ningún espíritu contrario del reino de las nieblas pueda penetrar a Dios. Yo declaro que Él crece en sabiduría, en obediencia, en libertad e integridad a Ti, sobre todo en el amor Tuyo, Dios, el amor que todo lo puede, que todo lo sufre, que todo lo sufre, que todo lo sufre, que todo lo sufre, que todo lo suporta. Declaro que Él es más que vencedor, más que triunfador. Señor, yo declaro que Él es, Padre amado, más que exitoso, en el nombre poderoso de Jesús.